Soy Bastia Costa, actualmente soy estudiante de Derecho y soy miembro de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular y de la Unión Democrática de Trabajadores y Trabajadoras. Y también soy trabajadora injustamente despedida de la Academia Mexicana de Ciencias en el año 2020. En el mes de junio nos hicieron firmar un convenio a manera de maña y dolosamente. La Academia se ha negado a pagar mi liquidación. El 16 de febrero de este año tuvimos una audiencia de conciliación aquí en la Junta. Llegó con la cantidad de 80 mil pesos, de 400 mil que debe, y firmó un convenio por 200 mil. O sea, ni siquiera es la tercera parte de lo que me debe de pagar. Quiero destacar que empecé a laborar para la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2008 y se me despide en el 2020. Ese día de la conciliación, el abogado Francisco Mora nos señala que pues nada más tenían esos 80 mil pesos de todas las cuotas que recuperaron de los miembros de la Academia. Y pues sí, comprendemos que se les haya acabado el dinero toda vez que ellos ganan a partir de 50 mil pesos al mes a 100 mil. Y pues si se repartieron ese dinero entre sus sueldos, pues obviamente se iba a acabar ese dinero. Y pues a nosotros los trabajadores despedidos no se nos da prioridad. Y vemos que la Academia no tiene la intención ni de cumplir con una responsabilidad que firmó, ni de cumplir con la obligación que marca la ley. Ya 28 de febrero de este año, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México me hizo llegar a mi domicilio un acuerdo de improcedencia a la queja que yo metí en octubre del 2021, toda vez que la Junta mañosamente aceleró todos los procesos para restituir mis derechos como es el acceso a la justicia. Y en el cual yo estaba metiendo una queja porque pues no se estaba llevando el debido proceso en los tiempos. Entonces ahorita la Comisión pues ya se deslindó del caso cuando todavía no acaba el juicio. Y que en los hechos ahorita la Junta Local está trazando nuevamente mi proceso a partir de que la Comisión se deslinda. Y ya llevamos un mes de retraso en el cierre de instrucción. Como organización nos enfrentamos a toda esta represión sistemática por parte del Estado, en la que desde el simple hecho de manifestarnos nos mandan o nos han mandado a la Guardia Nacional. a hostigarnos, a tomarnos fotografías, a tomarnos videos. Y en lo personal pues me he enfrentado al sistema burocrático de la Junta. Un poco de lo que yo he hecho durante, bueno, desde el 2014 como defensora de derechos humanos, pues fue en este contexto en el que el pueblo de San Bartolomé Alco, en donde yo habito actualmente, fue sitiado por más de dos mil granaderos en el mandato de Mancera y Leone Luna, en el que se quería llevar a cabo una obra hidráulica sin el consentimiento del pueblo originario. Y a partir de ahí, pues en el 2018 y a la fecha, pues me incorporé al Comité Ceres o México, a toda esta capacitación en derechos humanos. Y en 2020, donde fui despedida también injustamente, me incorporó a la OLEPUDIT para defender pues todos estos derechos laborales. El llamado es a unirnos como clase trabajadora, no solamente como mujeres, sino como hombres y mujeres trabajadores de la clase proletaria para luchar por todos estos derechos que el mismo gobierno nos está vulnerando. Si nosotros seguimos luchando por la restitución y la exigencia de nuestros derechos, pues vamos a lograr que el sistema cambie y que ya no sigan pisoteándonos como trabajadores. Gracias por ver el video.